Chávez te informa con Carlos Chávez. Hoy 5 de febrero del año 2020, nos encontramos aquí reunidos para conmemorar el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como nación independiente nuestra Constitución ha tenido tres modificaciones a lo largo de la historia. La primera Constitución se hace en el año de 1824, la segunda se publicó cuando Benito Juárez fue presidente en el año de 1857. En esta se establecía la libertad de enseñanza, de imprenta, de industria, de comercio, de trabajo y asociación. Ya en el año de 1917, cuando Venustiano Carranza y Álvaro Obregón establecen al frente del país la Constitución se modifica en los artículos 3º, 27 y 123, que son los que representan el espíritu social de esta Constitución. Hoy recordamos la promulgación de la Constitución Mexicana del año de 1917, la Carta Magna que establece el marco jurídico, político y legal para la organización y la realización federal de los Estados de México, los ciudadanos y todas las personas que residen en el país. Su contenido, desde su creación hasta la actualidad, ha sido reformado por más de 500 veces para ajustarse a la realidad. Otro de los cambios fue que ratificó el sistema de elecciones directa y se decretó la no reelección, suprimiendo la vicepresidencia y dando mayor autonomía al poder judicial y más soberanía a los estados. A raíz de ello, se creó el municipio libre y se estableció un ordenamiento agrario en el país relativo a la propiedad de la tierra. Además, determinó la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, y la jornada de trabajo máxima de ocho horas, así como el reconocimiento a las libertades de expresión y asociación de los trabajadores. Una de las más importantes reformas fue la de 1953, en la que se otorgó derecho al voto a las mujeres. En los cambios instrumentados en 1969, se concedió la ciudadanía a todos los mexicanos mayores de 18 años. Nuestra constitución, herencia de la independencia, la reforma y la revolución. Yo espero y deseo, niños, de verdad, de corazón, que día a día se sientan orgullosos de pertenecer a este país, que sientan la alegría de que en su sangre corra, que en su cuerpo corra sangre mexicana, porque México es un país, de verdad, del cual todos los que somos parte tenemos que sentirnos orgullosos, lleno de historias, de tradiciones, pero también de luchas, porque hubo gente que luchó por nosotros, que sin conocernos se preocupó para dejarnos este país en el que vivimos. Y ahora les tocará a ustedes, conforme vayan creciendo, mantener vivo eso, seguir luchando porque este país sea cada día mejor, desde su casa, desde la escuela, haciendo lo que les toca hacer como estudiantes y como hijos, están contribuyendo a que México sea cada vez un país más grande.